Soy de buena raza Y Culiacán es mi casa Fernando Medina No le busquen o algo pasa Me acelero con frecuencia Y mis armas se detonan Tengo varias vidas Y pienso acabarme todas El miedo ni lo conozco Tiro donde pongo el ojo Cigarrito pa'l antojo Así es como yo la gozo Buenas amistades Para el norte y para el sur Culiacán, Vancouver Nueva York así es el tour Gringos, colombianos Japoneses, mexicanos Con el mismo idioma El producto en el mercado Pa' pasear y está el camarón Amigos en todos lados Pa' entonarnos un buen trago Y con las damas terminamos Y aquí seguimos Al millón viejón La edición de Culiacán Loreto de Pila Lo valiente fue de crianza Yo no soy dejado Si lastiman hay venganza Y no son mentiras Varias pruebas superadas Quieren derrotarme Pero alzo la mirada Historias de todo un poco Dicen que soy algo loco Me respetan, yo respeto Soy decente como pocos Gracias a mi padre Por dejarme bendecido Nunca me han fallado Aquellos buenos amigos Siempre dan la mano Y me tienen protegido Y aquí sigo al tiro Con tu compadre el padrino Para sombras un buen árbol Para el negocio hay respaldo Pa' adelante los billetes Para atrás no doy un paso Buenas amistades Para el norte y para el sur Culiacán, Vancouver Nueva York Así es el tour Gringos, colombianos Japoneses, mexicanos Con el mismo idioma Del producto en el mercado Pa' pasear ahí está el camarón Amigos en todos lados Pa' entonarnos un buen trago Y con las damas terminamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!